Amigos saludos ahi Un buen cabroso Ay Dios mio Sinceramente Se lo fue la hora Entra la noche Como yo no lo senti Luego se va la hora Yo como las 4 y media empezamos 4 y 4 como si Y 4 como si empezamos a A limpiar y todo eso Ah si ajá Pero como que se va la hora Como las 6 y 4 Ah si ya como le digo Trabajando ni se siente la hora No y otra de las cosas Tambien estamos Otra de las cosas tambien Ahorita Estamos como que no se si en tiempo de invierno O hay un huracán Sabemos que a ti no Porque ahorita Se ha dado cuenta que Ni ha nublado el sol va Solo nublado Casi todo el dia pasado O asi miembros Como de la N se seca la roca Ah si Pero que de calzoncillo vamos a andar Si porque En cambio lo que hace mi mujer Ella cuando lava va que Ahí como tiene ahí en la cocina Tienen pitas ahí Ahí tiende la ropa a ella El calor va o Ajá con el calor Que cuesta un poco si pero se seca Y no es que este afuera llevando mas agua Ah bueno es cierto Bueno este Amigos Ahí estaba Lo mejor si los dos Tratando la manera de limpiar un poco el patio de mi casa La verdad Se mira que no hay trabajo Pero si tiene trabajo Vale Y entonces Lo bueno que aquel me viene a echar la mano ahorita Aca en el O la manera de ayudar Y todo Y igual forma pues hemos estado platicando Todo un poquito ahí con Julio Y aquí me cuenta también de que Que su vida no ha sido tan fácil Y le han pasado muchas cosas En lo personal Y en igual forma Como yo también le decía Lo bueno que también mi primo Winder Romario El tío de robo El tío de robo también le da chance Digo así va Gracias a Dios yo como le digo va yo Para que hablar mal de ellos va Ellos siempre me han apoyado En que sea en el trabajito Ahí pues Ah si siempre me dicen Oye tenemos un día de trabajo Vamos Como le digo va la cosa es ganar algo Porque Para los alimentos pues de nosotros y los niños Más cucholete Más cucholete que yo estaba viendo varios Varios videos Del tío de robozo de Winder Donde hay mucha amara que te dicen esos huevos Es cierto eso pasa ahí No incluso estaba Yo estaba con esa como curiosidad De decir algún día Y aquí un rato me voy a ocupar con cucholete Y te lo voy a preguntar va si es cierto O mentira va o qué onda Es mucha amara Si dice va Si mucha amara critica va pero Ellos critican solo de Solo hablan pues pero no se fijan va Yo trabajo Cualquier chancetito sea duro Yo le entro va No Ajá la cosa es Ganar algo para Tener los alimentos de cada día pues Es cierto Aunque la gente me dice Sos un huevón Hasta perezoso me dicen O sea que si te da duro amar o no? Ay Dios me da duro Y como le digo va que Yo me echo el fuerte Yo me echo el fuerte pero A llorar o si es posible Me he puesto a llorar en la casa O sea que si te ha llorado Como le digo va Como si ya me esta cagando Jajajaja Y no ve que Hasta mi mujer me dice así pues Mi mujer? Si me dice Cuando no me sale una idea de trabajo Si no voy a traer leña Así Ajá Me dice Vaya a trabajar huevón Me dice Imagina yo Como que más te malea Más me malea pues Yo no le Yo no le hago la a ella Porque lo que yo hago pues que Porque me tratan así pues Porque yo En verdad yo cuando hay trabajo Le echo ganas Si O sea Ya se le pegó a tu mujer Se le pegó eso Si como ella Mira los videos pues Y lee los comentarios A mi me dice así Y yo Me he puesto hasta llorar Porque me tratan Te baja el mocho Me baja el mocho Y Y ahora no digamos la gente Como me tratan Pero Si hombre Yo me echo el fuerte Pero ya me estan jalando los comentarios Mira Realmente yo no se Venga a fondo como Como esta tu situación Te puedo decir así Va Va Pero Pero si Yo estaba viendo unos videos Ahí al venir Estaba yo viendo Incluso le decía a mi mujer Le decía yo a ella mirada Le decía yo A este muchacho Le dicen Julio mucho Como le dicen Si somos hermanos de Malvin Si somos hermanos Si somos hermanos Si hermanos de Malvin Le digo si va Este Yo miro que le adoran marxismo Ajá Y Pero mi mujer Vos otra la esposa Por que no haces un negocio Por que no te pones Un negocio Si como hace Malvin Pues anda vendiendo naranjas Si como le digo No te llama la atención No te gusta Me llama la atención Pero como le digo Quiere un dinero Para el comienzo Mira pues si Todo quiere capital Todo quiere inversión Un ejemplo Así como mi cicletilla Ya esta viejita Va a ser Si Que yo tuviera un negocio De vender Otro negocio Ya amarrado A mi cajoncito En la pared Ahora bien Un ejemplo Si tuviera alguna oportunidad Digámoslo así Tuviera capital Digámoslo así No sé cuánto Pero si tuviera capital Un ejemplo Este ¿Quién de vos Que vos te gustaría Para trabajar Digámoslo así Ya me voy Ah pues si Para que Digámoslo así Pues lo Lo que quiero es demostrarle a la gente Va para que ya no me traten así Porque a mi me duele Va en verdad Que me digan así Pero Yo me hago Me hago el fuerte Va pero Sin dado caso Me caer en los comentarios Ya ves tanto Tanto Que si callas Ya me están pagando Pues Yo Como le digo Guayón Te pago dale Dale Ya gracias Ya no Ya me voy a ir Ajá Pues Como le digo a todos Para tener un negocio Quiere un Como un capital Como dice Bueno te digo Pero si vos hubieras Tu hermano Tienes negocio Decías o anhelas Tener digamos Me imagino que en un momento Vos han dicho Ajá Si Chico Sanmilla Chico Banano Piña Todo eso Ajá Pero como le digo Va que Amarrar mi camiseta en la parrilla Y salir a vender En la parrilla A pesar de que hay hielerita en los curvas Vos También Porque eso aguanta los helados Pienso yo Ajá Aguanta Porque permanece Que no se congele Ajá El producto Si Porque yo me estaba dando cuenta Que tu hermano Si Es pila Muchacho Le digo que es pila Y lo admiro también Va porque realmente En esta vida Todos tenemos que ver Que jalamos Y puedo decir así va Ajá Entonces yo Incluso yo le he comprado naranjas Yo le he comprado Ah si Vente tres por cinco Yo le he comprado He colaborado Con Marvin Ahí comprando naranjita Le digo Que buena onda Te felicito Chale gana Y así va Entonces Ya con colaborar Es como que estamos apoyándolo Para que él Siga adelante Siga adelante Entonces Yo también Estaba viendo vos En un video Y dije A quien también debería De De Emprender Emprender un negocio Ajá Cierto Emprender un negocio Y echarle gana Pues no le puedo decir así De esta forma Pero como vos decir Volviendo al tema Y al presente Que todo necesita Todo Fue capital Para Pongamos que Comprar Lo que uno va a vender Y al pesar va Y a darle vuelta A darle vuelta El dinero Para seguir adelante Es cierto Tienes toda razón Como a mi hermano El madre Se le hace fácil Va Porque Saber Él tuvo un capital Para Para hacer ese negocio De sus naranjas Pues fíjate Mira Todo depende Este Del inicio Que vos tengas O sea De la actitud Que vos tengas Porque vos decís Bueno yo quiero vender Y lo voy a hacer Le echo gana Pero si tener ese dinero Y decir No tengo ganas de ir a vender O sea No puedes hacer No se puede hacer nada Ahí no esta haciendo nada Ese es el chiste También va Porque realmente Como te digo Yo no soy nadie Para juzgarse Realmente no soy nadie Todos somos imperfectos Todos tenemos errores Pero lo único Que yo te puedo decir Pues sería Muy bonito Eh Y el si miera Los pasos O el ejemplo Que lleva a Marvin O sea Yo lo veo Un espejo Y eso va Para todas Para mi Para vos Para todo el mundo A Marvin se le hace fácil Por eso Que tiene su motiva A donde quiera Ayuda mucho Porque la moto Como le llaman Más rápida Que una bicicleta Tienes razón Se le hace más rápido Pero fíjate mucho Yo te voy a decir algo Ajá Todo empieza de abajo Ah si Todo empieza Todo tiene un inicio Por algo Por algo A que si no tengas Disciplina O que sea Como si tuvieran ganas De verdad A que sea A que si uno va a vender Así helado O cualquier cosa Compra su hielera Una Enciana ¿Qué te digo yo eso? Yo conozco Una niña Una niña Como si no tenía 14 años Allá por la nueva Yo recuerdo Porque yo andaba grabando Todo allá por la Colombia La niña Pasaba vendiendo Su vaca Sandía Andaba la niña Vendiendo Tetzala Tetzala Entonces En ese entonces Yo andaba un grupo Como de 7 o 8 patojos Y Era la pobre niña Vendiendo Y no llegaba Hombre Cero Y era la niña Y era la sandía Y muchas pilas Agarran Y era comer Y decían Que ellos Hablamos intención De colaborar con la niña Y todo Mira Te das cuenta Que la sandía Es sabrosa Es furgosa Lo digamos Entonces Desde ahí A veces Agarramos 3 Cada uno Le bajamos el baño A la niña Contenta Incluso Le bajamos la perpina A la pobre niña Porque realmente Este Una niña O un niño Se sabe Tiene derecho A divertirse A jugar Pero por la necesidad Que hay Se obliga A trabajar A luchar Entonces Así fue Entonces Pasó los días Los meses Te puedo decir Y después Ya había la mamá Con ella En un puestecito Ya teniendo Su mesa de madera Yo que vende gracina Vendiendo los meseros Tenía su mesa O sea Ya tenía un puestecito Te puedo decir Vendiendo el puestecito Y estaba la niña Iba a vender Yo le digo Niña Digo encima Y ahora ¿Qué? ¿Está trabajando? ¿Es tuyo? No es mío Ahora ya no voy a vender A las calles Ahora ya vendo aquí Perdón Le decía ella Ahora ya vendo aquí Me decía Ah, qué bueno Me alegro O sea Me estaba dando cuenta Que ya está escalando Un puestecito Mira vos Como que está superando Así puede pasar con cualquier persona Así es Va Entonces Bueno Son muchas cosas Cuando realmente hay una iniciativa Se puede Se puede lograr Para que Para salir adelante Pues prácticamente Yo sé que no es una gran ganancia Pero algo es algo A la diferencia de nada Todo lo que quiere En la vida Es esfuerzo Que uno Tiene razones Es esfuerzo Para seguir luchando Porque Tiene más café vos Ah Tiene más café Jalate la olla ahí Jalate la olla Jalate la olla Bueno, ya aquí Estamos tomando Puro café Puro café Puro café Aquí si nos embolamos Pues ya No creo que nos embolamos Un café Ah, es puro café No, entonces no nos embolemos Lo que pasa Como estamos Puro tiempo de lluvia Bueno, hay lluvia Y eso como que Ah, qué calidad se siente Ajá Bueno, entonces Así es como pues Este Bueno, yo tuve un poco La oportunidad Un momento No es todos los días Esta conversación No es todos los días No puede ser Bueno, yo con Jucho Siempre nos miramos En la calle ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos conocemos Platicamos Pero ya hay un video No habíamos salido Ah, no? No, hasta ahora Hasta ahora Si como le digo que Yo vine por el motivo Del chancecito Ah, del chancecito Esas puderas ahí Ajá Del chance, sí Por el motivo del chancecito Vine yo por Tal vez tenía algún día De trabajo Sí, sí No hay buena onda ahí Por Ajá No hay derecho Te voy a pagar Una vez Algo ahí Para que te alivianes ahí No? Ah, gracias Te echen ahí para Una como Cominita ahí con la familia Pues gracias No, no, ahí estamos Ya sabes de que Ajá No puede ser todos los días Hace un ratito o otro Algo salvo ahí Algo salvo Para el jumbo encima Pior es estar así Como estamos aquí sentados Y no ganar nada Ay, ya con esto Yo pienso Bueno, yo digo una cosa Pero 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 Mira aún Aunque uno esté Aunque uno esté soltero Pero No hay necesidad Ya con hijos Hay más necesidad Que uno Aunque esté soltero Mira, yo te apuesto Que ahorita No sé, no sé Qué vas a hacer Pero un ejemplo Si yo fuera tu persona Me llevara unas Unas cinco libras No sé O cuatro libras De maíz Una libra de De frijol O chalmín O pollo O algo Para la familia Para que dilate más ¿Vos tomás? No, no, no No, no, no Eso es lo bueno Si, así me dicen mucho Yo pensé que tomabas Me dicen mucho Ah, vos no tomás Ni fumás No, el vicio no es bueno Le digo yo Ah, no El vicio todo Lo lleva a la perdición La verdad que sí Vamos a comer Y ya Y ya Dale Ya sé Ya sé Si como Me dicen mucho Que hasta me han ofrecido Cervezas Pero yo digo No, le digo que Es malo Y también De un principio No me ha gustado La cerveza No Ajá Pues no, cada quien Aquí en el libro En ese sentido Pero si no te gusta Porque yo bueno Si, si Por vos me alegro Pues que bueno Bueno, pues amigos Aquí vamos a la grabación Igual por vos Pues aquí vamos a seguir Pues Terminando De Combar cafecito Por acá Con el compañero El amigo Julio Cuche No te conocen ahí la mayoría Solo por Cucho Medio Cucho Si Pues la Mara va por La Mara es un vapor Y ese no me da el nombre mío ¿El nombre cómo? Julio Julio Pues gente Es una Es una Como dijera yo Como una frase chapina Que tenemos en Guatemala Por ejemplo El hombre que se llama José Chepe Va Y se llama Juan Pancho Así lo tratan Así como Julio Cucho Va Entonces Ay Dios Yo pienso Que ya es una No sé Cómo explicarte a fondo esto Pero ya es casi normal Pero Buena Onda Nos lo dejamos aquí amigos Ay Escúchanos Bueno Hasta pronto amigos Cómo Cómo Cómo